La palabra a la senadora Nancy de la Sierra Arámburo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, senadora. Compañeras y compañeros senadores, con el paso del tiempo la sociedad civil ha logrado abrir camino para la participación en las grandes tomas de decisión de la vida pública y particularmente del gobierno. La legislación que aprobamos en lo general es muestra de los esfuerzos de las y los mexicanos al consolidar y regular la figura de consulta popular, un importante mecanismo de participación ciudadana que nos recuerda que para saber gobernar hay que saber escuchar. Primero debemos recordar que la Constitución señala que bastará con la concurrencia del 40 por ciento del electorado para que una consulta sea vinculante para la autoridad. Aquí cabe la posibilidad de que habiendo esta concurrencia, la mayoría de los votos sean emitidos en abstención y, en consecuencia, el sí o el no ganen por un margen mínimo y con poca representatividad. En aras a contar con una respuesta clara y contundente de las y los votantes, sólo deberíamos contar con estas dos opciones en la boleta. Por otro lado, también debemos tener presente que la propia naturaleza de la consulta ya permite que la o el ciudadano se abstenga de votar. De ahí que es un sinsentido contar con esta opción, tomando en cuenta que ya existe también el voto nulo. Concluyo precisando que el único fin de mi reserva es que logremos aprobar un dictamen con mejor técnica legislativa y que dote de efectividad a este mecanismo tan trascendental para el funcionamiento de nuestra democracia y que tantas discusiones nos ha llevado y hemos logrado aprobar en este Senado de la República. Ojalá puedan acompañar mis reservas. Muchas gracias, presidente.